En Chiclana, la Formación Aranja ha mantenido una reunión con la Asociación de Afectados y Enfermos de Silicosis con el objetivo de atender las necesidades de las cientos de personas que acuden a pedir ayuda. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha mostrado su apoyo al referido colectivo a través de una petición con la que ha sido informado sobre el denominado proyecto de Caerol Chiclana. El partido mediará para que el consejero en funciones de salud de la Junta, Jesús Aguirre, atienda la reiterada solicitud de reunión de la ANAES en Chiclana, que representa a 120 enfermos de silicosis en la provincia interesados en conocer el planteamiento del futuro Centro Andaluz de Enfermedades Respiratorias de Origen Laboral que se constituirá en Córdoba. Los concejales de Ciudadanos, José Ángel Quintana, María José Batista y Antonio Estrada, han celebrado un encuentro con los representantes de ANAES, Ismael Aragón y María Carmen Macías, a fin de hacer un seguimiento de las necesidades que la entidad haya trasladado en anteriores reuniones con los responsables municipales y regionales de la Formación Naranja. Según la información facilitada, el número de enfermos de silicosis localizados en Chiclana, que concentra más del 80% del total de afectados en la provincia, ha llevado a la asociación a considerar prioritario conocer la estructura y servicios que tendrá el Instituto de Investigación, único en España en el estudio de este tipo de enfermedades como la silicosis. Desde la formación, han incidido que los representantes del partido mantienen contacto con enfermos de silicosis y saben la precariedad económica de muchos por no ser aptos en su trabajo y no poder acceder a una pensión mientras no reconocen el origen laboral de su enfermedad. Se trata de un proceso complejo cuya regulación se remonta a una ley de 1969 ligada a la actividad minera. Por ello, Ciudadanos va a proponer a ANAES toda la información y transparencia posible sobre el nuevo equimamiento. Así lo han explicado desde el Grupo Municipal Ciudadanos, destacando que reclamarán tener presencia activa en la actividad del Cairo y saber si los enfermos de la entidad podrán participar en los ensayos clínicos como sí hacen en el Hospital Puerta del Mar y en la Universidad de Cádiz.